¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué malos bigotes mamá! Buen pastelito, trabajándolo para Jócaro. Sí, buenas tardes. ¿No tocó a Dios trabajar? Buen cumpleaños. Le regalaron un Red Bull. Le regalaron un Red Bull. Bien activada. ¿Cuántos es el Choyácaro? ¿Cuántos años? 22. Ya le está llegando la vejez. ¡Vaya! ¡Dale! ¡Está muy caro! ¿A los que tiene usted amigo Henry? ¡30! ¡30 casi ya! ¡No! ¡Nayo está joven! ¡Tiene menos Nayo que vos! ¡Puta! ¡Nayo está siendo más joven! ¡Nayo está siendo más joven que vos! ¡No! ¡No es para que el pueblo se ve más viejo! ¡No amigo! ¡Es la barba que le va a ver! ¡Jajaja! ¡Porque un producto! ¡Jajaja! ¡Está viejo! ¡La barba! ¡Es ella la barba ahí Chero! ¡A ella le nota! ¡Ay wey! ¡Jajaja! ¿Él la está dejando creer? ¿Él la está dejando creer? ¿Le va a hacer el candado ahí o qué onda? ¡Es que quiero que me salgan pelos blancos! ¿Pelos blancos es? ¡Bueno! ¡La que bocina! ¡Jajaja! ¡La que bocina! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Hasta el perro abajo! ¡Ya nos hicimos viejos en este país! ¡No! ¡Pero Nayo es barbón también! ¡Yo no! ¡Es porque Nayo es más joven que vos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La verdad es que! ¡La barba está! ¡No me sale aquí! ¡Tres nada más! ¡Tres pelos! ¡Tres pelos de nada Nayo! ¡No! ¡No hombre! ¡Es que en este país nos hacemos viejos! ¡Loca! ¡Nos va rápido el tiempo! ¡No! ¡Mira Caro! ¡Ya cumplió 22! ¿Y cuando vino cuánto tenía Caro? ¡14 años! ¡Imaginate! ¡Y ya 22! ¡8 años casi ya aquí! ¡Allá anduviera en El Salvador allá! ¡Disfrutando en la pizza! ¡No! ¡No! ¿Pero va a celebrar más tarde o qué onda? ¡No! ¿Sí? ¿Sabes que mañana no? ¡Todo el fin de semana! ¡Todo el fin de semana! ¡No! ¿Se va a ir de vacaciones también Caro? ¡Por eso sí! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Va a disfrutar! ¡Buen cumpleaños hoy! ¿Tienes suerte Caro si este vos? Porque para esta fe... ¡No me imaginas! ¡Todavía! ¡Mejor todavía! ¡No juegan! ¡No trabajan! ¡No se trabajan el lunes! ¡A ver! ¿Qué más? ¡Buen cumpleaños le cae el de Caro! ¡Va a ver la final de la Champions! ¡Va a ver la final de la Champions! ¡Tiene campeón! Y porque... Imagina... Porque el de Bolo es en el mero frío... ¡Tiene salada! ¡Es salada! ¡No! Porque... ¡Toda la gente está en familia! ¡Si pues! ¡O toda la gente está acabada! ¡Está acabada también! ¡Dice el 24! ¡Así que... Ya le cantamos sus... ¡Jajaja! ¡Su Happy Birthday Caro! que más regalos quiere banayo pero le invitaste a lunch hoy pues le invitamos a lunch ah pues si que más quiere, un río pues le invité porque llega gente, vaya y viene o sea que mañana no trabaja caro o si viene, mañana le voy a dar libre le vas a dar libre mañana mañana no trabaja hay que venir caro va a haber depelada hoy en la noche a ver que pasa a ver que sorpresas hay más noche va uno nunca sabe va caro